Pues buenos días, yo también quiero agradecer que nos hayan pedido que vengamos a contar nuestra experiencia de cambio. Nosotros nos lo vamos a plantear un poco como explicaros primero qué situación teníamos en el centro y después qué cambios hemos ido haciendo, aunque tampoco os podemos decir que ya hemos llegado ya a ninguna meta, pero bueno, estamos en el proceso. Como supongo que habrá personas que son de educación y personas que no, pues primero de todo os voy a contar un poco cómo es nuestro centro, cómo se organiza. Somos un centro público, estamos en una zona en el polígono de Levante, que es una zona del Estraradio de Palma. Es un centro muy grande, como ha dicho, en ESO tenemos unos 450 alumnos, tenemos cuatro líneas de ESO, pero después tenemos FP, tenemos adultos, tenemos educación a distancia, es un centro que en total tenemos unos 2.100 alumnos. En el claustro tenemos 110 profesores y lo que tenemos es un alumnado pues muy diferente en las diferentes modalidades. Nosotros nos vamos a centrar en el alumnado de ESO y el alumnado de ESO viene pues de unas familias de un nivel socioeconómico muy bajo y que son alumnos que tienen mucha diversidad. Nosotros en el aula tenemos alumnos de necesidades especiales. Por una parte tenemos integración de alumnado con deficiencias motóricas, también con deficiencias psíquicas y por otra parte pues tenemos alumnos que tienen necesidades especiales de diferente tipo. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos en primero y en segundo de ESO aproximadamente entre 45 y 48% de alumnos de necesidades especiales por aula. Nosotros empezamos, todo este cambio que hemos ido produciendo se empezó a generar hace tres años y nosotros empezamos, partimos de una situación que os voy a comentar así para que, para grandes rasgos, partimos de una situación complicada primero a nivel de convivencia. Nosotros empezamos a ver que había muchísimos problemas de convivencia en las aulas, centrados sobre todo en primero y en segundo de ESO. Las últimas horas de clase eran terribles y nosotros establecimos primero un carné por puntos. Casi fuimos los pioneros en el carné por puntos, nos pareció una idea genial y consistía en que los alumnos si cometían alguna conducta disruptiva, algo que iba contra las normas, perdían puntos y los podían ir recuperando, que es lo que a nosotros nos pareció la mejor idea, que pudieran ir recuperando puntos haciendo tareas, pues a veces eran tareas de ayudar a limpiar el centro, alguna zona del centro, a lo mejor eran otro tipo de tareas más escolares. Enseguida vimos que el número de amonestaciones iba aumentando, que las amonestaciones se centraban en determinados alumnos y que estos alumnos que acumulaban muchísimas amonestaciones, pues llevaban a casa cada semana, llevaban pues tres o cuatro amonestaciones o cinco o seis y llegó un momento en que las familias pues ya lo veían como una cosa normal, llegaba la amonestación, la firmaban, la devolvían y que estos alumnos eran los que menos motivados estaban para hacer cualquiera de las actividades que nosotros les proponíamos para recuperar puntos, no tenían ningún interés. Vimos además que con la organización del centro, que todos los profesores están en clase, tienen muy pocas horas de tutoría, tienen muy pocas horas de dedicación a gestionar toda esa conflictividad, pues la conflictividad la trataba principalmente jefatura de estudios. Y esto pues implicaba que jefatura de estudios dedicaba el 80 o 90% del tiempo a tratar estos problemas de convivencia y entonces no estaban haciendo otras de las muchas tareas que tenían que hacer de coordinación, de planificación, etc. Las relegábamos y las hacíamos casi a deshora. También intentamos un pequeño plan de mediación con alumnos a los que formábamos, alumnos y profesores y también nos pasaba que estaban desbordados y sobre todo que los problemas no se trataban de forma inmediata. Cuando había un conflicto en clase pues se tardaba mucho en poderse tratar y entonces esto generaba una frustración en el profesor que había tenido el problema, que pensaba que no se está haciendo nada al respecto y también generaba una idea en los alumnos de que bueno, se podían hacer cosas y en realidad parecía que no pasaba nada o que tardaba mucho en pasar. El profesorado por otra parte empezamos a notar, ya digo hace tres años, había una enorme frustración. Entre otras cosas porque se veía que las dinámicas de clase no eran adecuadas, la motivación de los alumnos no era buena pero de los profesores tampoco y había en algún momento pues sí que había algunas iniciativas de profesores concretos que a lo mejor hacían un curso o que tenían una idea y que empezaban a intentar hacer cosas pero eran cosas que a lo mejor funcionaban a un nivel muy puntual en una circunstancia concreta con una persona concreta y eran cosas que eran muy difíciles que se extendieran en el centro. Empezamos a ser conscientes de que las metodologías tradicionales que estábamos utilizando del profesor, típico profesor de secundaria que sobre todo hace clases, yo explico, el alumno atiende, hace unos ejercicios, estudia en casa y después compruebo en el examen si se acuerda de aquello que le he explicado, pues son metodologías que eran muy poco activas para el alumno. Los alumnos ya eran metodologías que no les motivaban en absoluto y también contribuía a que en las clases el ambiente no fuera el adecuado. Nosotros en este momento es cuando nos damos cuenta de que hay una serie de profesores que sí que están interesados en cambiar, que ven que las metodologías que estamos utilizando no son las adecuadas, pero que en realidad no saben hacia dónde ir, pero sí se genera esta idea de hablarlo, de esta inquietud por el cambio. Y es ahí donde nosotros como equipo directivo nos planteamos que si el cambio tenía que ser a nivel global en el centro, tenía que ser liderado por el equipo directivo. Es un poco tomar conciencia de que nosotros como equipo directivo sí teníamos la capacidad de decidir hacia dónde podíamos ir y de que eso pudiéramos hacer un conjunto y que todos pudiéramos ir caminando hacia un objetivo común. ¿Cuál fue el problema principal? Que nosotros también somos profesores y tampoco teníamos formación suficiente para saber hacia dónde queríamos hacer ese cambio. En ese momento nosotros vimos toda esta inquietud y toda esta falta de motivación lo vimos como una oportunidad. Y entonces lo que hicimos fue empezar a formarnos nosotros, empezar a investigar y sobre todo el plantearnos qué están haciendo los demás. Es decir, las cosas hoy día hay mucha información, hay muchas ideas, no podemos partir siempre de cero. Hay que mirar hacia otros y ver qué es lo que están haciendo centros que sí tienen éxito, que sí lo están haciendo bien y que están obteniendo unos resultados. Empezamos a ponernos en contacto con centros innovadores de Cataluña y centros como SILS, Cuatre Cantons, etcétera, que hablaremos después. Nos pusimos también en contacto con el Colegio Monserrat de Barcelona. Empezamos a mirar también en otros países qué es lo que habían hecho, tanto en Finlandia, en los nuevos cambios de currículum, como en Canadá, Estados Unidos, que estaban utilizando proyectos. Y entonces empezamos a ver que había, en los centros innovadores había una serie de pilares que se iban repitiendo en diferentes contextos, en diferentes centros, con matices, pero que proyectos era siempre uno de esos pilares. Vimos también que el trabajo cooperativo era un segundo pilar. El gestionar el aula de una manera diferente, el trabajar no en equipo, como nosotros siempre intentábamos trabajar con los alumnos en equipo, sino de manera cooperativa, que no es lo mismo. Y empezamos a ver también que en muchos centros que estaban haciendo trabajo cooperativo empezaban a diseñar los espacios de una manera diferente, que los espacios influyen mucho y que había que mirar cómo podíamos transformar dentro de nuestras posibilidades para tener esos espacios diferentes. También empezamos a ver que la evaluación que nosotros estábamos haciendo, el examen tradicional, era muy parcial y que podíamos introducir la auto-evaluación y la co-evaluación, cómo utilizar rúbricas, etcétera, y que eso enriquecía mucho lo que es la evaluación. En todos los centros que estaban haciendo innovación, las TIC eran absolutamente fundamentales y también vimos que teníamos a nuestro alcance en Internet un montón de herramientas que o no conocíamos bien o no sabíamos emplear bien, como por ejemplo entornos de aprendizaje como Moodle, Drive, acceso a multitud de recursos educativos. También empezamos a leer sobre inteligencias múltiples y cómo podíamos utilizarlas para atender toda nuestra diversidad. Y también cómo la parte emocional es una parte que hay que tratar muchísimo en el aula. Los alumnos necesitan crear vínculos con el profesorado, con el tutor, es un vínculo importantísimo, con sus compañeros y necesitan esa educación emocional. Los profesores también necesitan crear esos vínculos. Y que eso no solo sirve para el desarrollo de los alumnos, sino que es muy importante en el proceso educativo. Y por fin también hablamos de culturas de pensamiento, de rutinas de pensamiento. Ese veo, pienso y me pregunto que nos han comentado antes, cómo poder introducir estas rutinas también en el aula. Nosotros somos un centro público, por tanto nuestros recursos son limitados, nosotros tenemos simplemente una asignación para gastos de funcionamiento y nosotros se supone que la formación hasta en ese momento siempre habíamos entendido que la formación la proporcionaba la consellería y el centro de formación de profesores. En general la formación que había habido hasta ese momento era, pues cada profesor decidía qué formación quería recibir, se apuntaba a un curso y eso, pues muchas veces tenía poca influencia en el centro. En este momento nos dimos cuenta de que la formación, todo eso que nosotros habíamos visto que era interesante, que nos podía ayudar a hacer un cambio, teníamos que introducirla en el centro de una manera muy específica. No nos podíamos, digamos, confiar en que cada profesor fuera formándose por su cuenta, sino que teníamos que hacer una formación conjunta. Y para hacer esa formación conjunta nosotros vimos qué oferta teníamos del CEP, de la consellería y vimos que no era suficiente. Y ahí lo que hicimos fue quizás salirnos un poco de los cauces normales porque en un centro público de secundaria creo que prácticamente nunca se había planteado utilizar nuestros recursos económicos para esa formación. Es decir, buscar a los mejores expertos, a la formación que nosotros considerábamos la adecuada y financiarla nosotros al menos en parte. En este momento nos planteamos primero hacer una visita a un centro de estos que se consideraban innovadores, de éxito. Y concretamente elegimos un centro en Gerona que es el centro de SEALS. ¿Por qué lo elegimos? Primero, centro público, queríamos un centro que fuera parecido al nuestro. Segundo, alumnado muy similar al nuestro, de unas características totalmente comparables. Una zona desfavorecida, gran riesgo de exclusión. Las instalaciones que tenían tampoco eran maravillosas, se podían también comparar a las nuestras. Y lo que sí tenían era un proyecto educativo muy diferente. Es decir, con los mismos recursos que nosotros podíamos tener, con la misma situación que podíamos tener, lo que habían hecho era planteárselo de otra manera. Y en su proyecto educativo habían incluido valores y respeto como eje fundamental del aprendizaje. Habían dado muchísima importancia a la tutoría, con una dedicación horaria muy grande. Los alumnos participaban de una manera muchísimo más activa. Incluso habían creado un consejo de alumnos que participaba en las decisiones del centro. Vimos que era una escuela totalmente inclusiva. No se planteaban, por ejemplo, hacer grupos por niveles de alumnos, sino que siempre intentan que haya diversidad en el grupo y trabajan con esa diversidad. Y habían hecho un cambio muy importante en la evaluación. De manera que su objetivo era el éxito escolar al 100%, intentando que una evaluación diferente ayudara a este cambio y a motivar a los alumnos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, nosotros habíamos visto cuál era la tasa de alumnos que comienzan primero de eso y no terminan cuarto, no titulan en cuarto. Y habíamos visto que teníamos un 60% de alumnos que no titulan. Vimos que en SEALS, con casi un tipo de alumnado muy parecido, el número de personas que titulaba era enorme. No voy a decir el 100%, pero más del 90%. Y entonces vimos que había muchas cosas de lo que ellos estaban haciendo que nosotros podíamos integrar en el centro. Para mí este fue el cambio principal. Fueron cinco profesores a SEALS, lo pagó el centro, y dos de ellos estaban dentro del equipo directivo, dentro de Jefatura de Estudios, y otros tres que no. Cuando volvieron de SEALS fue una manera de decir, se puede hacer, lo he visto, no es una cosa que me estén contando, no es una teoría, y hay cosas de las que ellos están haciendo que podemos hacer nosotros. Fue una manera de ver que estos profesores que habían ido a SEALS lo contaban a los demás y se generaba un diálogo y una manera de ver que hay que empezar, algo hay que hacer. No tenemos que seguir hablando, tenemos que empezar a hacer cosas. Decidimos introducir a final de curso un curso de aprendizaje cooperativo, también para complementar. Y empezamos a planteárnoslo como, vamos a decir al claustro que venga el profesor al que le interese, de forma voluntaria, y cuando ya había terminado el curso. De unos ciento y algo profesores que teníamos por entonces, se apuntaron al curso voluntariamente 45. Para nosotros fue un éxito tremendo, es decir, había muchas personas que sí tenían ganas, que sí estaban dispuestas. Empezamos a hacer reuniones, pues muchas voluntarias, formales, informales, para hablar de qué es lo que queríamos empezar a hacer para el curso siguiente. Y conseguimos una propuesta que fue aprobada por el claustro. Y en esta propuesta, que era ya para el curso 14-15, se basaba en una serie de puntos. Primero, reducir el equipo docente, es decir, hacer que el paso de primaria a secundaria no fuera tan brusco. No tener un profesor por materia dentro de secundaria, sino tener la posibilidad de que un mismo profesor hiciera muchas horas en el mismo curso. Hasta entonces, en general, cuando repartíamos los cursos, los niveles de primero y segundo de ESO eran niveles que los profesores con más experiencia no querían coger. Lo solían dejar para el interino que viniera, lo cual provocaba el problema de que ese interino no conocía el tipo de alumnado que teníamos, no se adaptaba a todo lo que era el funcionamiento del centro hasta que pasaba un tiempo. Y en este momento, nosotros empezamos a pedir voluntarios que quisieran ser tutores de primero y dar el mayor número de clases posibles en primero. Y conseguimos que todos los grupos de primero para el curso 14-15 tuvieran tutores voluntarios, personas muy implicadas en el centro, que ya llevaban muchos años con nosotros, y que estaban dispuestos a hacer 11 horas de clase con el mismo grupo, con lo cual conocían mucho más a los alumnos y empezaron a crear este vínculo del que nosotros hablamos. Hicimos un cambio en la ubicación de las aulas, las decoramos de una manera diferente, todas las aulas de primero las colocamos en una zona del centro, hicimos una sala de profesores específica para el profesorado de primero, eliminamos las amonestaciones y empezamos a tratar la conflictividad de una manera absolutamente directa. Cuando se produce un conflicto se trata de manera inmediata y las personas que lo tratan son las personas que forman el equipo docente de primero y que por tanto conocen perfectamente a los alumnos. Empezamos a hacer actividades para reflexionar sobre valores y temas de actualidad, por ejemplo el bon día comunitario que tenemos los lunes, todos los alumnos vienen a la sala de actos y se empieza hablando de un tema de actualidad, a veces ponemos un vídeo o hacemos alguna actividad al respecto. Empezamos a introducir en las aulas estructuras de aprendizaje cooperativo que ahora comentaremos un poco más. Organizamos un grupo de profesores para empezar a diseñar proyectos y aplicar proyectos en el aula y ese curso ya empezamos a tener seis horas a la semana de proyectos en primero, proyectos interdisciplinares que elaborábamos entre el grupo de profesores del centro y que implicaban una dinámica en el aula totalmente diferente. Bueno, a partir de aquí ya fue la decisión de que esto iba para adelante y allí empezó el cambio real. Ahora Laura, que es jefa de estudios, os sigue contando un poco cómo hicimos. Hola, buenos días a todos. No sé si me ha hecho. ¿Ahora? Ahora. Bueno, yo soy Laura, soy jefa de estudios del instituto ya hace diez años, este es mi décimo año, he vivido todos los procesos, un poco que ha comentado Midian, los años que tuvimos muchos problemas y un poco pues a partir de mí, de un grupo de profesores, un poco iniciamos todo este proceso de cambio. Seguimos con la formación, hemos considerado que la formación que hemos hecho ha sido espectacular y ha sido la clave del cambio. En el curso 2014-15 decidimos que las visitas a los centros era fundamental y los profesores que iban y veían estos cambios venían transformados. Era como llevar cinco profesores y traer cinco profesores renovados. Entonces decimos, pues cada año cinco profesores diferentes tienen que ir a ver centros. Y entonces el curso 2014-15 fuimos a un centro totalmente diferente a SILS, que es el Yasin Verdaguer, es uno de los pocos colegios, escuelas públicos que hay, porque empiezan desde infantil hasta secundaria. Y los puntos fuertes del proyecto educativo suyo es sobre todo el trabajo por proyectos. Así como en SILS el trabajo por proyectos no lo tenían tan desarrollado, era más la parte emocional y de actividad del alumno, aquí los proyectos estaban muy elaborados. Llevaban diez años trabajando por proyectos ya, cuando fuimos nosotros. Entonces aquí aprendimos muchísimo, nos contaron todos los proyectos que hacían, cómo lo hacían, el director es una persona emblemática. Y aprendimos realmente cómo hacer los proyectos. Después también nos pusimos en contacto con una especialista, Ana Neusa Martí, que es una experta, súper experta en lo que es evaluación, trabajo interdisciplinar, trabajo por competencias. Y tuvimos la suerte de que aceptó, porque esa mujer tenía una agenda por todo el mundo, se va a Sudamérica, a todos los sitios. Y tuvimos la suerte de que le interesó un poco venir y empezar un poco a asesorarnos. Entonces ella vino en el curso 2014-15 y nos hizo una asesoría a todo el equipo de proyectos. Una asesoría, pero mirando como si fuera una auditoría. Nos miraban los materiales, nos decía qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, que había que mejorar, todo. Y aquí es donde realmente aprendimos mucho de ella, porque eran cosas que nosotros habíamos elaborado y que ella nos estaba analizando. A partir de esta formación, decidimos continuar el proyecto. Y extendimos todas estas medidas que ha comentado Miriam, en primero de la ESO, las extendimos a segundo de la ESO. Lo mismo, el mismo esquema, extendido a segundo de la ESO. Ampliamos el equipo de profesores de proyectos, empezamos siendo siete, y el año pasado ya éramos 16, y al año que viene seremos 18. También empezamos un poco con los espacios, lo que pasa es que también tenemos recursos limitados y también espacios limitados, pero empezamos, decidimos que cada año teníamos que empezar a cambiar algún espacio. Y empezamos con la biblioteca. Teníamos una biblioteca típica de instituto, con muchísimos libros que nadie usa y nadie utiliza, que nadie va a la biblioteca, está vacía toda la mañana, nadie la utilizaba. Alguno por la tarde, que venía a consultar algo en el ordenador, pero prácticamente no tenía uso. Entonces decidimos darle una vuelta, transformarla, hacer limpieza de libros, qué libros se utilizaban y cuáles no, y darle un toque diferente, que ahora miraremos imágenes. Y empezamos también con todo el tema de las TICs, que claro, también desde la consejería estamos muy limitados, nos dan unos megas, que de ahí no te puedes pasar, no puedes ampliar, no puedes salir de ahí todo, muy cerrado y muy inflexible. Pero decidimos que teníamos que contratar líneas nosotros, mejorar nuestra Wi-Fi y actuar al margen de la consejería. Que es lo que hemos estado un poco haciendo desde el principio. Vale, entonces, en la biblioteca, pues la transformamos, la pintamos de colores, compramos sillones, pubs, que los niños estuvieran cómodos, que les apeteciera leer, estar allí. Y la hemos utilizado un montón este año para todo, desde profesores de lengua que bajan a leer, hasta en proyectos, porque nos sirve también como aula multifuncional, porque tiene zona de ordenadores, zona para trabajar, zona para estar más cómodo, pantalla para ver vídeos o lo que sea. Y entonces decidimos que ojalá todas las aulas del centro ya fueran como esta, porque nos ha encantado. Todo el mundo la quiere utilizar, nos pegamos todos por la biblioteca. Todo el mundo quiere bajar. Vale, seguimos con la formación, porque cada vez queremos más. Entrar en este mundo significa que cada vez vemos lo verdes que estamos, lo que necesitamos y que cada vez tenemos que formarnos más. Y Naneus sigue viniendo, este año ha venido dos veces a mirarnos proyectos, lo mismo, le pasamos los proyectos y ella lo analiza de arriba a abajo, nos dice un poco cómo mejorarlos. Y ella sobre todo incide en el tipología de actividades, lo que decíamos, que las actividades nosotros estamos programados de una manera, y lo que ahora tenemos que hacer es reprogramarnos, porque nosotros como profesores nos han programado de una forma, que es hacer actividades de un tipo y reprogramarnos es muy difícil, muy difícil. Lo estamos intentando y estamos en ello. Y Naneus nos enseña un poco a reprogramarnos, es decir, bueno, estas actividades que hacéis, ¿qué aprenden los niños? ¿Cuál es el objetivo? Nos hace replanteárnoslo todo. Si hay un aprendizaje competencial, porque nosotros ahora lo que nos interesa es que no aprendan contenidos por sí, sino que aprendan a ser competentes, a aplicar esos contenidos en la vida real de una forma competente. Y la evaluación. La evaluación también es fundamental y es muy difícil de hacer una evaluación de competencias, ya lo dicen las pruebas PISA y todo esto. Porque lo fácil es hacer la prueba de exámenes, lo difícil es hacer una prueba de competencias. Y en eso estamos, en los proyectos, mejorando todos estos aspectos para intentar que sea un aprendizaje competencial, que lo evaluemos bien y que los niños realmente aprendan. Otra formación que nos ha ido muy bien y que ha sido también un cambio, un antes y un después, son el tema del aprendizaje cooperativo. Claro, nosotros tenemos un poco también, porque el CEP tenía un programa de aprendizaje cooperativo para tres años, pero nosotros decimos tres años, ¿no? Nosotros no podemos tener tres años para aprender el aprendizaje cooperativo, tenemos que hacerlo ya, para aplicarlo ya. Es un grupo, la verdad es que debe decir, que en el instituto tenemos un grupo de profesores muy potente, muy bueno y con muchas ganas de cambiar. Y la verdad es que ha sido un placer iniciar este proceso y formarnos. Estos cursos, que dio la casualidad de que acabamos en Estados Unidos preguntando por el aprendizaje cooperativo, nos remitieron a una empresa aquí, que es como una franquicia, que trabaja todo el tema de las estructuras de Spencer Keiga. Y hicimos el primer curso, que son cursos muy caros, porque son franquicias americanas y hay que pagar mucho, pero fue impresionante, fue un curso que nos gustó muchísimo y realmente es una forma, sales del curso y al día siguiente en tu clase ya puedes aplicar un montón de cosas que funcionan. Y hicimos el nivel 1 y este año queríamos hacer el nivel 2, pero gastarnos otro montón de dinero, pues dijimos, pues mira, vamos a abrirlo afuera a todos los profesores que les interese, volvemos a hacer el nivel 1 y 2 y a ver si así no pagamos tanto nosotros. Y fue todo un éxito, de hecho hemos tenido lista de espera, todo el mundo se quería apuntar y lo hemos hecho este año, el nivel 1 y el nivel 2. Estas estructuras las aplicamos en proyectos, pero también en muchas materias empiezan un poco a aplicarse. No lo tenemos extendido en todo, porque hemos empezado, vamos poquito a poco, cada año un paso más. Este año también empezamos desde SIL y ya dijimos, venga, vamos a ver el colegio que es la perfección en este tema, que es el Colegio Montserrat, que es de Cataluña, que es un colegio que lleva ya 20 años y es un colegio totalmente transformado, es un colegio concertado, tampoco estamos en la misma liga, pero es un colegio que nos impresionó mucho, porque es eso, es a dónde nos gustaría llegar y vinimos también, ellos hacen cursos, hicimos un curso de evaluación, de rúbricas y porfolios y la verdad es que lo tienen muy elaborado, muy trabajado y lo aplican en todo el centro, en todas las aulas y a todos los niveles y nos gustó mucho y de hecho volveremos este año, fuimos cinco profesores y el año que viene irán otros cinco, porque es necesario verlo. Seguiremos con nuestra formación para el año que viene, ya más o menos tenemos pensado por qué líneas tenemos que ir y sobre todo cosas que nos faltan un poco es también todo el tema de la cultura del pensamiento, que hemos empezado a partir del Colegio Montserrat, que allí la trabajan mucho, a investigar sobre este tema y el año que viene yo creo que centraremos nuestra formación en esto, la cultura del pensamiento, las rutinas y las destrezas. Este año también certificaremos a cinco profesores en verano, que se irán a Madrid, haremos una certificación de profesores coaching en estructuras de aprendizaje, que pueden ayudar a otros compañeros a aplicar estas estructuras. Y los cambios un poco previstos para el año que viene, que tenemos, pues son extender las mismas medidas a tercero de la ESO, aquí ya hemos empezado a tener en el centro una resistencia, porque claro, primero de la ESO, es decir, los profesores decían, da igual, pues primero de la ESO, hacer lo que queráis, pero ya cuando vamos subiendo de nivel, que nos vamos acercando ya a un perfil de profesor, que ya no acepta tan bien los cambios, pues ya hemos empezado a tener esta pequeña resistencia. Pero ahí la estamos trabajando y bueno, siempre estará ahí, la resistencia al cambio siempre estará, pero no nos ha de parar para continuar. Ampliaremos el grupo de profes, siempre intentamos conseguir más profes, que sean afines, que les guste este tema, los convencemos, no nos ganamos. Otro tema importante es el tema de las nuevas tecnologías, porque claro, todo esto no lo podemos aplicar si no hay un ordenador para cada alumno, es indispensable, si no, no lo podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que hace, creo que son cinco años, nos dotaron con el plan este europeo de que daban un ultraportátil a cada niño, pero solo se quedó en primero y segundo de la ESO, a partir de ahí ya se rompió el plan y nunca más se supo. Entonces claro, esos ordenadores están todos obsoletos, están todos viejos, no nos sirven. La consejería no nos va a volver a dar ordenadores ultraportátiles. Por lo tanto hemos ideado un plan, que es el One on One Chromebook, que lo que vamos a empezar el año que viene es a que junto con las familias se financien un ordenador para cada niño. Empezaremos en primero de la ESO con un tipo de ordenador que son los Chromebooks, que son ordenadores de Google, y empezaremos este programa para que todos los niños tengan un ordenador toda su etapa, desde primero de la ESO hasta bachillerato. También siempre tenemos que estar mejorando la red Wi-Fi, y también hicimos una parte el año pasado, y el año que viene tendremos que hacer otra parte del centro. Todos estos cambios tienen sus cosas que han sido muy buenas y sus dificultades, que han costado más. Valoramos muy positivamente a nivel del trabajo por proyectos, claro, el alumno, hemos visto un cambio radical en la actividad, los alumnos están activos, trabajan, no están pasivos en las clases, están todo el rato haciendo cosas, les gusta, también se crean más conflictos, porque al trabajar en grupo y al interrelacionarse salen los conflictos, no es que antes no hubieran conflictos, sino que ahora salen, y los trabajamos, pero no hay ningún problema, y ellos aprenden a trabajar en grupo. También los alumnos están más motivados, porque los proyectos el objetivo que tiene es intentar resolver problemas cercanos al alumno utilizando los contenidos, que le vean un sentido, un significado. Los alumnos empiezan a ser más competentes, sí que empezamos a notar cambios a la expresión oral, a desenvolverse, a resolver problemas, a buscar diferentes soluciones, empiezan a ser activos, no antes que estaban ahí y no decían nada, como mucho alguno preguntaba, pero no es lo que estamos viendo ahora, que nos gusta mucho. Se establece un vínculo muy especial entre el profe y el alumno, porque hacemos todo, si tenemos que montar una fiesta, lo que sea, los alumnos están a nuestro nivel, nos ayudan, participan, si tenemos que salir de excursión aquí, ellos vienen con nosotros, somos como uno más, aprendemos con ellos. Y se ha creado un vínculo que nos ha gustado mucho, sobre todo los alumnos que antes eran muy buenos, los alumnos de muy buenas notas, que antes eran alumnos muy pasivos en el aula, se portaban bien, hacían sus trabajos, sus deberes, perfecto, pero ahí estaban, que nadie los veía. ¿Quién veía a todo el mundo? A los malos que se portaban mal y que estábamos todo el día hablando de ellos. Ahora no, ahora hemos intentado que el protagonista sea el bueno, que ahora es activo, que le gusta participar, que dice ideas, que opina, que crea, que está ahí activo, es más feliz. De la otra manera estaba como inhibido ahí. Eso también lo hemos notado mucho. Todo el tema del trabajo en equipo, lo que llaman team teaching, nosotros antes, la estructura de los profes era que cada profe casi que iba a la suya. Yo soy de matemáticas, doy mis clases, me voy a casa, ya está, hago las cuatro reuniones, pero nada más. Ahora estamos haciendo mucho trabajo en equipo interdisciplinar. Nos juntamos el profesor de catalán, con el de matemáticas, con el de naturales y hacemos un proyecto y hablamos y compartimos contenidos y relacionamos. Este trabajo no se hacía antes. Era impensable cada uno en su departamento, en su especialidad y no hablaba con el de al lado. Esto también hemos notado este cambio, que hemos salido, nos hemos juntado y esto ha estado muy bien. El equipo docente también está más coordinado, porque hablamos más, nos reunimos más, estamos haciendo como una coordinación más horizontal y no tan vertical. Se comparte en la gestión de aula, pues esto me ha salido bien, esto no me ha salido bien, a ti te ha ido bien, esto compartimos, antes tampoco, es que antes más o menos cada uno iba mucho más, era más individualista todo. Lo de la visita a los centros, lo que os he comentado, ha sido fundamental, el verlo, el respirarlo, el sentir que los cambios son posibles, que los niños son de otra manera, que los profesores son de otra manera. Aprendemos también de los errores de otros centros, no partimos de cero, si ya nos dicen, mirad, esto nos ha funcionado súper bien, pues nosotros partimos de lo que ya ha funcionado bien, no empezamos de cero. También hemos establecido contactos muy buenos, con SIS, que nos comunicamos con cierta periodicidad, de hacer cambios, de cómo te va, de mira, yo he probado esto, hacemos unos contactos muy buenos. La imagen externa del centro, claro, ha mejorado mucho. Antes, pues claro, éramos el centro, que está en el polígono de Levante, hay alumnos muy conflictivos, nadie quiere saber nada, y ahora hemos tenido una imagen, mucho impacto en los medios de comunicación, las familias también están mucho más contentas, no sé, hemos mejorado yo creo mucho la imagen del centro. La consellería ahora empieza a escucharnos, después de tres años de tal, empieza a escucharnos, nos pregunta, y bueno, han salido los planes de Millora, que no es lo que queríamos, pero es empezar, empezamos, 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 el sector de profesores al cambio, esto antes no lo teníamos, porque antes, claro, no había mucho conflicto en el centro a nivel de profesores, ahora está empezando a haber un grupo que te cuestiona todo, todo te lo cuestiona, pero bueno, hay que convivir con ello, es lógico y normal ante cualquier proceso de cambio tan global, porque un cambio que parte del equipo directivo y que intenta que se afecte a todos los niveles y a todos los grupos, crea resistencia, es inevitable, pero bueno, la vamos trabajando y la llevamos. después, la legislación, la legislación vigente en tema de educación nos perjudica bastante porque cambia cada año, si nosotros ya establecemos una estructura, un proyecto, al año siguiente lo tenemos que volver a renovar porque ahora han cambiado toda la estructura horaria, ahora cambia la evaluación, ahora cambia todo, entonces esto nos perjudica bastante, todo el cambio de normativa. Luego, otra cosa que nosotros reivindicamos mucho es la autonomía de los centros, necesitamos que los centros tengan autonomía, nosotros la hemos cogido un poco ya, pero necesitamos que haya un reconocimiento de que los centros puedan hacerse sus planes de formación, puedan gestionar su personal, puedan gestionar sus recursos y puedan hacer sus proyectos, que son realmente los que saben qué es lo que pasa en un centro. Luego, el tema de los recursos tecnológicos también es un tema difícil, el primer año tuvimos muchos problemas de la charcha, de todo, pero vamos solucionando también y tampoco hay mucho apoyo de la consellería, también nos vamos buscando por lo que nos enteramos, porque fuimos al Jaxin Verdagay y nos dijeron pues nosotros lo hacemos así, ah, pues nosotros también lo vamos a hacer así, pero no tenemos mucho soporte. Dedicamos un gran esfuerzo no reconocido, porque claro, todo el diseño de materiales, no hay materiales en ningún sitio, no hay libros, no son libros, sino que es un diseño del profesor y eso son muchas horas de dedicación fuera del horario, porque en clase o cuando tienes clase no lo puedes hacer, damos algunas horas de dedicación, pero no bastan y es un gran esfuerzo de estar todos los días en tu casa diseñando, coordinándote con el otro, los whatsapps a tope, pues ahora vamos a hacer esto, ahora no sé qué, todo el día, pues eso es una dedicación muy grande, que no sé hasta cuánto tiempo la podremos mantener, después también hemos tenido este año, los del CEPOS también nos llamaron un poco, venga para que contéis vuestra experiencia y este año hemos hecho 11 formaciones en centros desde el centro, desde nuestro equipo y eso también es mucho trabajo, no lo han reconocido a nivel de puntos y tal, pero debería haber más reconocimiento. también este año hemos impulsado, que ahora este año se creará lo de una charcha, una red de centros que quieren transformar las cosas, que quieren cambiar, un poco para empezar a hablar con la consellería y promover estos cambios. En Cataluña está esta red de centros y su función es esa, compartir experiencias, aprender unos de los otros y ser un grupo de presión con la consellería para que estos cambios se lleguen a producir a nivel general porque los cambios pensamos que no tiene que ser a nivel de nuestro centro, tiene que ser cambios generales a nivel de la educación de todos los institutos. Y bueno, esta es un poco nuestra experiencia y espero que os haya gustado. Gracias. Gracias. Lo de las preguntas.